Hola. El 95% de ustedes están viendo sin estar suscritos al canal de Babel8, así que suscríbete ahora para apoyar el canal. Es gratis y solo te lleva un segundo. Contamos con ustedes. Gracias por su apoyo. Baca Diu Cabra Yagi Toro Buru Buru Pollo Tori Tori Vaya Fensu Fensu Granero Naya Obejha Hitzji Bajar Hoshikusa no yama Hoshikusa no yama En el zoológico En el zoológico Doobutsuende 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 León Lion 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 Tigre Tora 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 Cebra Chimauma 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 Zó Kitsune Mono Saru Loro Olom 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 Tukan Olom 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 Gente Hito 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 Hombre Otoco Otoco Mujer José Bebe Chica Chico Enfermera Dentista Veterinario Júy Payaso Piero Piero Transporte Yusó Yusó Avión Hicóoqui Hicóoqui Barco Fune Tren Cámion Cámion Autobús Bás 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 Bicicleta Tren Tren Pot Tren 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 El clima Tenki Nube Kumo Granizo Shou Hielo Coori Coori Iluminación Inazuma Inazuma Lluvia Ame Nieve Yuki Tormenta Arashi Sol Taio Viento Kaze 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 Kaze